El mondongas ¿El qué? ¿El mondongas? ¿Qué? El mondongas ¡Chem! Otra vez no voy a poder comer Estoy cansada de no comer Desconfío de Joshua, desconfío de Joshua, chaval Simplemente estaba ahí y me quería matar Estaba muy atrás ¿Qué pasa, Sahit? ¿Qué pasa, Sahit? ¿Qué hace, Sahit? ¿Qué haces? ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes dónde está el telescopio a la derecha? Una sala antes La que está a la izquierda Sí, 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 sí ¿A quién encontraste? Ahí dos muertos No sé, salió el reportaje Son de color igualito Son de color igualito Sí, sí Bueno, ¿y dónde está el caber? Ahí, a la izquierda, a la izquierda Antes de entrar al telescopio Ya, ya había alguien cerca Alguien fue por allá No, nadie, nadie ¡Voten a todos! Es que, no, la verdad no creo que sea No, no tiene que ser Ni yo voté por ahora Ni yo creo que lo que son Toda la complicación de lo que hago Y votando por mí ¿Saben que yo creo que es Joshua y Zahid Porque me estaba presidiendo primero Joshua? Ahí está, ¿de dónde? Yo voy a ver Yo voy a ver Nomás con un espectador Porque sé quién es el otro No sé No sé ¿Tenero? ¿Deja solo? ¿Por qué no te hagas solo? ¿Quién lo mató? ¿Quién te mató? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Yo creo que es Damito Creo que es Damito Podí pasar a Damito y Jorge ya está Yo no estoy Pero yo voté por Damito Por andar a acusarse Sin razón Sin razón vota por mí Es que nadie se explica Yo si lo he hecho fechoso Ya perdimos Aquí nos vamos a poner serio Mira Sahit es uno seguro Segurito que es Sahit Lo tengo claro Yo no soy Porque ya te he hecho la culpa Si eres tú Si votan a un inocente Perdemos Si dejen de votar No es Sahit Te escucho clarito Como en todas las partidas Mienten Te vengo mucho Pero clarito Te escucho la misma actitud La misma de cuando me mataste La otra vez El mismo paro Todo te escucho A Fernando A Fernando A Fernando ¿Por quién votaste? Yo no soy Y si me votan Vamos a perder Vaya no encuentro fallas En su lógica Vamos a perder No tiene más argumentos Argumento único Damito ¿Tú con quién confías? Pero pero le preguntan a Damito Si a él lo acusaron primero Y le preguntan a él Que horror Este man de Ahora vamos a votar por Damito Y no vamos a votar a nadie ¿Por qué votaste Sahit? Yo voté esquí Porque Ya voto por Sahit Si no es Damito Ya Es una partida para calentar Si, si, si La plena Para calentar el cerebro Y si eres tú Sahit Es Damito Está claro Si no ya valimos Oye Ya se me conoce Cuando miente No puede ser Que así te lo tenía ahí Otra vez El mismo dilema Yo creo que si es Damito Dime que es Damito Si no me voy a cortar la cabeza Si me votan Era de Aion Aion tenés que votar Cuando los hijos Vamos ¿Cómo para? Sahit Ya no te Ya no te Ya sé Olvídese 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 Que ratón es Sahit Si es yo decía Sahit no creo que me maten Yo ya me conozco los pasos sospechosos de Sahit Yo no voy a confiar en nadie En nadie Apenas Apenas sospeche de Sahit Los junamos Al fin Al fin A ver Tengo que ir a un mapa Para discaparentar De que estoy haciendo algo Por administración Debo 3 Ryan ¿Dónde estabas tú? Yo sé que Sahit No puede haber sido Ryan ¿Dónde estabas tú? Abajo ¿Kill o no fue doble kill? Fue doble Por eso le pregunto a Brian Porque estaba en la media Ah, sigue Porque estábamos del otro lado Mira Antes que confío en mí Escúchame Me iba a escanear Pero Te acercaste Y me acordé de lo de ayer Escúchame ¿Cómo me vas a poner? ¿Qué si yo era el argumento? Este Te me acercaste Te me acercaste Y me acordé de lo de ayer Ah, no Este me han fingido Escanearse Entonces voy a guardar el escáner Para el final Porque alguien quiere Escanearse Yo no confío en nadie Yo tampoco confío en nadie Todos son unos traidores ¿Y quién dice que tenés tú, Sahit? A ver, ya Este, para descartar Porque yo lo digo Es imposible que Para que hay Yo me confío en Momo Yo tampoco confío en Momo Ya, además, claro Es que lo que Aquí, aquí, aquí Aquí, veas, la Que no vamos a funcionar a nadie ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, Momo confía Sí Casi se bota solo Ay, chaval, lo vi Por favor Sí, ya no Es que es más difícil este mapa No lo conozco ¿Quién es? 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 ¡Hola, pues! ¿Niki, Niki, Niki? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo me viste? No, yo estaba subiendo Y tú estabas bajando Estaba en cámaras Estaba en cámaras Y vi a Niki con el azul Y de repente El azul muere ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Yo estaba subiendo Y tú estabas bajando Y había estado Brajoven Y tú lo que bajaste Ahí de ley lo mataste Porque yo vi a Brajoven Que estaba campeando Esa hit, esa hit Esa hit Porque él se estaba moviendo Y yo estaba abajo Y yo subí No, eres tú Porque Brajoven estaba campeando ¿Manda? Niki, ¿por qué no apagaste la luz? Es que yo estaba subiendo Estaba esa escalerita No sé, estaba como que esa cosita No me convences No me convences No me convences Vamos, vamos Que no me convences Si no es Es a hit Lleva, llevan Que sí ¡Oh, Dios! Vamos ¡Vamos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por qué ese es a hit de miércoles? Estaba campeando Cuando alguien te vea por alguien No tienes que casarlo Es que no me vio Me vio por las cámaras ¡Ese campero! ¿Por qué campean? ¿En serio? ¿Por qué campean? No No, no puede comer esta vez No puede comer esta vez ¡Ostras! Es Momo Yo creo que es Yo te voy a defender a ti Y sé que soy yo Es que yo vi Vi la... ¿Cómo se dice? ¿Votamos por Momo? El status es esto Para ver quién está vivo Y quién está vivo Ya, ya, ya No sé cómo se llama Pero bueno Yo veo el banco muerto Y Jorge le veo pasar Por donde yo estoy Iba a defender a Momo Pero ahora que Momo me acusa a mí de golpe Ahora sí ya Yo no tengo Yo veo pasar por ahí Por eso Pero ¿Por dónde? ¿Por abajo o por el otro lado? Yo voté Por el lado derecho La parte de arriba a la derecha Le damos a skip Es que dale skip Porque si no Vale, le damos en grupos de dos No, 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 no ¿Habló Nando? Esa voz me pareció Nando No, 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 no No, no, no No, no, no Eres Agil lo que usa Momo No, no, no No, no Yo creo que es Jorge Vamos Jorge, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Vamos, vamos Es que se van todos a campear En serio A ver Yo creo que como No, ok Tiene laboratorio Espero que les haya gustado chicos este video Si quieren más videos Sobran bonas Tenen like Suscríbanse Y activen la campanita Xavaloides Para más videos Yo subo videos De lunes a viernes Mejor en la tarde o noche Así que Xavaloides Siempre estén pendientes Aquí en la campanita Yo también hago directos Para los que quieran ver En vivo Todos los gameplays Así que Xavaloides Se invito a subirme A la página de Facebook Chao chicos Un besito para todos Que un buen día Y los cuide Chao chicos Chao Chau 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 Chau